Errores en películas famosas que nadie notó. Número 8. Piratas del Caribe. La maldición del perla negra. ¿Te imaginas un vaquero entre los piratas? Bueno, en la primera película de Piratas del Caribe pasó algo muy curioso. Resulta que mientras el fabuloso Jack Sparrow le daba órdenes a su valiente tripulación, en el fondo podemos apreciar a un despreocupado tripulante que luce un sombrero vaquero, lentes oscuros y una vestimenta muy diferente a todos los demás. Lo siento vaquero, pero estás en la película equivocada. Número 7. Pulp Fiction. Pulp Fiction es un clásico de Quentin Tarantino que se ganó el corazón del público. Sin embargo, esta cinta no es tan perfecta como parece, pues durante unas escenas de disparos, los hoyos de las balas ya están en la pared antes de que suceda la acción. Tal y como lo oyes, un curioso error que muchos no notaron la primera vez, pero si observas dos veces, seguro notarás. Número 6. 007. Quantum of Solace. Sabemos que las películas del agente 007 están llenas de acción, pero en esta escena uno de los extras convirtió la cinta en una comedia con su peculiar forma de barrer, pues al parecer este actor olvidó que para barrer se necesita poner la escoba en el suelo y mejor se puso a barrer el aire. ¿Qué tal? Número 5. Star Wars. Una nueva esperanza. Este error es un clásico y seguramente todos los fanáticos de la Guerra de las Galaxias lo conocen, pero no importa cuántas veces lo veamos, sigue siendo muy gracioso. Resulta que en una escena de la primera película, uno de los soldados del imperio se llevó un tremendo golpe en la cabeza, quitándole toda la seriedad a la escena, pero regalándonos un momento inolvidable. Por eso y muchas cosas más, todos amamos Star Wars. Número 4. Gladiador. En esta épica historia sobre la antigua Roma y las sangrientas batallas de gladiadores, podemos notar un error que seguramente pasará a la historia. Mientras se lleva a cabo una batalla en la que se ven involucrados carruajes, uno de ellos es derribado y se alcanza a ver el tanque de gas que lo impulsa. Como sabemos, en la antigua Roma este tipo de tanques no existían. Así que ver este error nos hace perder un poco la magia del momento. Número 3. Bad Boys. Este error es verdaderamente increíble. En escena vemos a los protagonistas en una brutal pelea de vida o muerte, cuando pasa algo totalmente inesperado. Increíblemente en una de las tomas podemos ver al camarógrafo y a su asistente trabajando mientras graban la gran batalla que definitivamente pasó a la historia. Y no por su calidad, sino por tener uno de los errores más épicos. Número 2. Lobo adolescente. En esta clásica comedia de los 80, existe una escena en donde todos festejan el triunfo del equipo de básquetbol de la escuela. Pero, ¿qué creen? Resulta que a un extra se le andaba escapando el pajarito. A este joven se le olvidó abrocharse bien los pantalones y mostró su ropa interior mientras todos festejaban. Verdaderamente digno de adolescentes. Número 1. Intriga internacional. A veces trabajar con niños puede ser muy difícil debido a su edad e inocencia. Pueden cometer errores que perjudican el trabajo de los demás. Aunque este pequeño solo quiso proteger sus oídos del fuerte sonido, lamentablemente terminó arruinando la escena. Ey, tranquilos, es un niño y a los pequeños todo se les perdona. Pero eso sí, su error definitivamente pasó a la historia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. Yo soy Tavo Betancourt.